tan interesada en este tema, porque, pues es, sin campo no hay país, aunque el lema es sin maíz no hay país, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, Rodolfo Núñez, Diego, el fertilizante, ¿hasta cuántas hectáreas por campesino se apoyará con este producto? Gracias, gracias a ti, Rodolfo, Edithme, Mesa dice, para apoyo en pequeñas localidades en Puebla, ¿dónde pregunto? También nos escriben más personas como José Antonio Rodríguez, Vicente, deberías hacer un programa en campo para que se dé a conocer porque muchas personas, muchas cosas no se saben y la oposición aprovecha para ocultarlo. María Ramírez, en Guanajuato, en los municipios, no se les entregan todos los fertilizantes y aparte les cobran. Las lacarras panistas quieren sacar dinero de donde sea y no les importa que sea a costa de los apoyos. Danone Tururu, o Tururú, así se identifica. ¿Qué pasa con el campo en Baja California, Sonora y Sinaloa? Antonio Díaz dice, ese es tema, sí, me lo sé. Antes subsidiaban a los grandes productores y no a los pobres. Campesinos con tres hectáreas que compraban su fertilizante y aparte guardaban todos los grandes productores en bodegas para después venderlo más caro. Tenemos invitado de lujo, dice Miriam Citec. Gracias a todos por sus comentarios y gracias por estar al pendiente de estas entrevistas en el marco del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Subsecretario, veía en redes sociales que usted, pues hay que decirlo con todas sus letras, presumía una tabla que es muy interesante. Esta que que veo en pantalla y que habla de la evolución de los apoyos entre el dos mil diecinueve y el dos mil veintitrés. Pero fíjese que lo que más me me emociona ver es qué cultivan, a quién se ha ayudado y veo que lo mismo han apoyado a gente que maneja granos, café, caña de azúcar, cacao, miel, leche, nopal. O sea, la gente de a pie, el pueblo, el México profundo, ese que no conocen, pues, los políticos de oposición, subsecretario. Exactamente, Vicente, Vicente, ese es el el cambio de fondo, que es que estamos apoyando a quienes fueron olvidados en los más de cuarenta años de los gobiernos neoliberales y que son, pues, los que en justicia han tenido un papel históricamente relevante en el conocimiento de de los cultivos, en la producción de los alimentos, y que también en las buenas y en las malas a lo largo de la historia de México han contribuido con la producción de alimentos, e incluso en algunas etapas se generaban excedentes que se exportaban de alimentos. Bajo el neoliberalismo se desmanteló, los desmantelaron los apoyos al campo, y ahora todo va al pequeño y mediano productor, nada va a los como subsidio a los de arriba, a los de arriba hay otro tipo de apoyos, pero los subsidios 100% van a los pequeños productores. ¿Cuánto se le está apoyando, don Víctor? Más o menos, hay un promedio. Tenemos apoyos mínimos de 6 mil pesos por productor, hasta 24 mil pesos por productor, según la superficie pequeña o mediana escala, y según sea productor de granos básicos, café, caña de azúcar, cacao, o miel. Y algo relevantísimo, Vicente, es que además de los apoyos económicos productivos, que se le entregan directamente sin intermediarios, sin corrupción y sin condicionamiento de ningún tipo, ningún clientelismo, ningún corporativismo, ahora también se recupera el vínculo del Estado mexicano con los campesinos en torno a la asistencia técnica. Tenemos nosotros un componente de acompañamiento técnico, que son grupos de técnicos y técnicas agroecológicas de campo, que a ras de tierra con la gente, en diálogo de conocimientos, están transformando los sistemas de producción campesinos a efecto de dejar atrás este modelo de dependencia de tantos insumos externos, de tantos agroquímicos, que además de representar una sangría de ingresos de la familia campesina, representan una enorme contaminación de los suelos, del agua y también generan grandes afectaciones a la salud de los campesinos, de los jornaleros y jornaleras agrícolas y que también están produciendo alimentos contaminados. Por eso, por eso también las grandes empresas están muy molestas, las empresas internacionales.